Amigos de Era Cero.mx, yo soy Yamiri Rodríguez y en este jueves en la vuelta a Veracruz en un teclazo le voy a platicar acerca de cómo el PRD veracruzano se está diluyendo. En menos de una semana ha tenido dos bajas sensibles. La primera, el fallecimiento desafortunadamente de Margarita Guillaumín Romero, quien era una de las mujeres icónicas de este partido y que, sin embargo, durante ya varios años había sido relegada. Ella, que era una verdadera mujer de izquierda, decidió bajar la voz ante lo que estaba pasando en el partido. Ni un homenaje siquiera se ha hecho por parte de la dirigencia estatal, insisto, a quien fuera un ícono del PRD veracruzano. Y también esta semana Agustín Mantilla deja las filas del sol azteca. Muchos especulan que se va con Elías Miguel Moreno Brizuela a formar un nuevo partido político. Si es así, lo hacen porque en el PRD ya no encuentran eco a sus ideologías. Los dos hombres de izquierda, Elías Miguel, había dejado desde hace mucho tiempo al sol azteca y hoy lo hace Agustín Mantilla después de décadas de militancia. Y el disque dirigente estatal, calladito, como siempre lo ha hecho. De esto y más le voy a platicar este miércoles en La Vuelta a Veracruz en un teclazo, aquí en Horacero.mx. Yo soy Yamiri Rodríguez.